Vamos a ver todos los cambios de temporada, chavales, vamos a ver que tal, venga va A darle caña, en este caso, no tanto el diseñador como todos los años, como todos los inicios de temporada En este caso, año 5, season 4 Una cosa tengo que decir, y es que ya se ha visto, no oficial, es una filtración, pero ya se ha visto el élite de Cali 100% vamos a tener un élite de Cali en el juego, que lo tendréis próximamente en el canal Ya sabes que un like, una subvención, se agradece muchísimo, amigos y amigas Pero bueno, en este caso vamos a ver los cambios más pequeños, como Ramón Magule, gracias por la suerte, amigo Vamos a ver los cambios más pequeños que van a meter en esta operación También tengo que deciros una cosa, es que lo más seguro es que esto, bueno, lo más seguro no Esto está en los servidores de prueba de Ubisoft, que solamente están en PC Y lo más seguro es que vayan haciendo cambios, es decir, estos cambios que vais a ver ahora No son los definitivos, pueden cambiar, ¿vale? Así que eso, vamos a darle caña, en este caso Eh, hay muchas cosas que no me interesan, en este caso Inter, eh, inter, esto no sé lo que es Los agentes, voy a bloquear los proyectiles de los atacantes La combinación de buenos defensores de este tipo dentro Nada, vamos a ver directamente a lo que es los personajes, se llama Silvia Gracias por, eh, gracias por la sub, amiga Vale, en este caso tenemos el rework, el cambio tan tocho que le han hecho a Ivana, ¿vale? Eh, en este caso, meten un vídeo aquí Ivana, ahora se pueden configurar los, eh, los disparos del lanzador X-Kairos, ¿no? Eh, usuarios a los que va destinado a este cambio Los primeros clasificados en el modo igualado y los jugadores profesionales Este cambio ya los tenéis en el canal Este cambio ya tenéis un vídeo especial En base a este pequeño cambio que le han hecho a Ivana Un cambio muy, pero que muy guapo Y me mola muchísimo, ¿vale? Me mola muchísimo Y por aquí lo tendríamos Pero vamos a ver A tu, muchas gracias por esta donación Y Santiago, gracias por la sub Arriba España, arriba Españita, amigo Muchas gracias por esos 5.000 CLPS Agradece mucho Y bueno, aquí tendríamos el cambio Que como digo, ya lo tenéis por el canal, ¿no? De Ivana Esto es un buff, lógicamente Eso es un buff, efectivamente Esto es un buff, ¿vale? Perfecto Jagger Jagger que también habéis tenido vídeo en el canal Hablando sobre él Tienéis un vídeo en específico Hablando sobre el cambio que le han hecho a este personaje Digamos que es un nerfeo ¿Vale? Porque ahora Jagger No va a ser Un operador que Seguro, por así decirlo Va a tener esa inseguridad, ¿no? Siempre hemos tenido Pues bueno, una de ese puesto Y ya que lo tenemos puesto Pues ya nos aseguramos Que por lo menos dos granadas No nos van a hacer Ningún tipo de daño, ¿no? Ahora, pues bueno Con este cooldown que tienen y demás Pues vamos a tener Un poquito más de inseguridad, ¿no? Perfecto, vamos a ver En este caso En la DS Solo pude capturar un project Cada 10 segundos Es decir Es infinito Pero una vez que pille una granada Cualquier cosa Lo que sea Su cooldown Tiene un cooldown De 10 segundos, ¿vale? Como digo Tenéis Tenéis un vídeo En el canal Hablando En esto específico, ¿vale? Usuarios a los que van destinados a este cambio Y los primeros clasificados en el modo igualado Y los jugadores profesionales ¿Qué os parece este cambio, chavales? Dejadme abajo en los comentarios Y bueno Aquí que estamos en directo ¿Qué os parece este cambio? ¿Lo veis más como un nerfeo, un buceo? Decidme qué pensáis Vale, más cosas En este caso De Jagger Como digo Pues ese cambio que lo tenéis por el canal Interacciones entre distintos Interceptadores Esto La verdad que no No sé lo que es Jagger tiene prioridad sobre Wamai Si su respectivo dispositivo se coloca a una distancia similar Del proyectil Tendrá prioridad El ADS Mira, pues esto Es bastante guapo Y esto no lo había visto yo En este caso Bueno Lo que dicen aquí Es que si tú pones Un ADS Y a la derecha justo Un dispositivo de Wamai El que va a tener prioridad A ver Su Ahí se coloca a una distancia similar Pero el T3 Claro El que va a pillar primero el proyectil Va a ser Va a ser El ADS De Jagger Vale En este caso Pues bueno Eso no Si Wamai intercepta un proyectil Y lo pone Alcance de un ADS El ADS interceptará el proyectil Y se usarán Ambos dispositivos Esto Es algo bastante tocho Porque en este caso Fíjate Yo me pensaba Que se iba a ver más el combo Wamai y Jagger En una partida Pues no La verdad En este caso Como bien habéis visto Bueno como bien habéis escuchado De más Si Wamai intercepta un proyectil Si Wamai se come un proyectil O lo atrae O cualquier cosa O lo que sea Y lo pone al alcance De un ADS Es decir Y al lado Hay un ADS El ADS También va a quemar Ese proyectil Sabéis Tía Esto no lo sabía Tío Flipas Tío La maon La verdad Bueno Sigamos La puerta de sur Y bloquea la línea de visión Del ADS Y del sistema Esto no sé Lo que significa En cualquier caso El dispositivo que se activa Es el más cercano Bueno La verdad Eco Un cambio Que próximamente También traeré Un gameplay Al canal Sobre este cambio Que le han hecho Se ha eliminado La visibilidad La invisibilidad Perdón Del dron de Yokai Esto es algo muy Muy pero que muy importante Muy A ver Tocho Por así decirlo Hacia este personaje Porque la verdad Es que ahora El dron se ve Desde muy Largas distancias Es decir Ahora Eco Se va a ver muchísimo más El dron No va a dar tanto Por saco Por así decirlo No va a ser tan Molesto Por así decirlo Pero si que es cierto Que el personaje Yo pienso Que se va a utilizar Muchísimo menos Más que nada Porque Bueno Como digo Ahora el dron Lo van a ver Muchísimo más fácil ¿No? F con que Le devuelven El escudo Eso es lo que iba A comentar Se ha añadido El escudo desplegable Es decir El escudo Que le habían quitado Ahora se lo han devuelto What? Anduzcan What the fuck 10.000 felipe Hermano Lodo Muchas gracias Por la grabación Tío Te quiero hermano Muchas gracias Tío Hostia Te amo Tío Muchas gracias Por la grabación Bro Se te quiere mucho Gracias Tío Bueno a ver Pero sigamos comentando Vale Muchas gracias En serio Tío Que locura Hermano Cuanto es eso ¿Vo a tu favor? Muchas gracias Tío En el corazón Te llevo Muchas gracias Tío Vale a ver Pero sigamos Usuarios Solo quedáis Tine a este cambio Jugadores casual Los primeros clasificados En el modo igualado Y los jugadores Profesionales A ver Esto es tocho Esto es una cosa Que yo le quiero dedicar A un vídeo Aparte Vale Pero digamos Que esto es Muy tocho Hacia este personaje Porque Yo pienso Que se va a utilizar Muchísimo Menos este personaje Por su dron Quiero decir Echo Tiene Un armamento De la hostia Pero realmente Si a Echo Le quitas Su habilidad Entre comillas Prefieres utilizar Otro operador ¿Sabes? Es de Echo Totalmente Quiero decir Es que tenéis Que haceros una idea De que ahora Si el dron No tiene esa invisibilidad Es que el dron Es negro Y en una pared Pues así Más clarita Lo que sea Que es el color Que suelen tener siempre Blancas Grisáceas Lo que sea El dron Es que destaca Un montón ¿Sabéis? Entonces es como Joder Lo van a ver de una ¿Sabéis? Entonces Es lo que te digo Es una locura A mi me parece un nerfeo Bastante Bastante Tocho Y eso Fíjate Que es simplemente Pues bueno Que le han quitado La invisibilidad Al dron Yokai ¿No? A su A su dron Bueno a su dron Llamado Yokai ¿No? Pero es que es una cosa Tan importante Que va a hacer Que el personaje Se utilice Muchísimo Menos Es como si A Zermite Le quita su habilidad ¿Sabéis? Entonces es eso ¿No? Pero bueno La verdad Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Porque como digo Este cambio Es un cambio Que ya comentaré Yo en un futuro Y un cambio Bastante Bastante Tocho ¿Vale? Aquí con clase Pero prefiero Ver a Pablo Muchas gracias Por esta donación Diego Se te quiere mucho Gracias por el apoyo A ver Prosigamos Más cambios Sash Cambio importante También haré Un vídeo En específico Son cambios Muy importantes ¿Vale? Son cambios Que van A significar mucho Y como digo Como bien he dicho antes Estos son Las notas Del parche ¿Vale? Y esto está metido Gracias por la donación Diego Esto Está metido Los technical T-server En los servidores De prueba Esto está hecho Para que la gente Lo pruebe Para que la gente De su feedback No se sabe Cuando salga Esta operación Si este cambio Lo va a tener Ash O lo va a tener El drone De eco ¿Vale? No estoy 100% seguro Para que os hagáis Una idea Esto puede cambiar ¿Vale? No es 100% Lo que veáis aquí Es lo que va a salir Para la nueva operación ¿Vale? En este caso Nerfeo Muy Pero que muy Tocho Ash No sé Si os acordáis La gente Que Bueno Jugaba Sobre todo Al principio Y demás Al juego Todo esto Que Ash Tenía Pues ese Smoke ¿No? Noa Muchas gracias Para la sub Ya sabéis que Lo podéis suscribir Totalmente gratis Chavales Y ya sabes Que un like Se agradece muchísimo Y me motiváis mucho ¿Vale? Bueno Cuando salió El juego Ash Tenía humos Yo te podía Comprar ahí Que Ash Estuviese un poquito De vuelta Porque Realmente Humos Con un operador Tan fraguer Con un operador Tan tocho Como puede llegar A ser Ash En ese caso Ahí en esos tiempos Con Ash Era muy Pero que muy tocho Y era Digamos Dejémoslo así Es extraño ¿Sabéis? Era como raro Pero ese personaje Un operador Como ese Con un smoke Era raro ¿Sabéis? Cuando le hicieron Ese cambio Y le pusieron Las flashes Le pusieron Las granadas Cedadoras Yo a ese cambio Me gustó Me gustó Porque es como Que le pega más A un personaje En trifrag Era un personaje Que va roceando Un personaje Pues que va Todo el rato Pues eso ¿No? Que le tienen Que dronear Que tiene que Pusear ella La primera ¿Sabéis? Entonces Ese cambio Me gustó ¿No? Cuando probé Todo esto Antes Que todo el mundo Realmente Y me puse Ash Y vi Que no tenía Las granadas Cegadoras Me quedé Totalmente loco Me quedé Totalmente loco Porque es como Quitarle la mano De derecha Para mí Tipo ¿Qué pinta Este personaje Con esto? Con Claymore ¿Qué pintas Ahora mismo Con Claymore Chavales Por Dios ¿Qué pinta? ¿Sabéis? ¿Qué cojones Pinta un personaje Como este Con una maldita Claymore Me cago en la hostia? La pregunta sería En serio La verdad No sé Esto me parece No No me gusta Para nada Este cambio La verdad Y bueno Pues Para compensar Un poquito Ese cambio Tanto hecho Pues le han puesto Los proyectiles De voladura Perdón Han aumentado De 2 a 3 Es decir Ash Ahora tiene un proyectil Más Un proyectil No sé hablar Tiene un proyectil Más Vamos Tiene En vez de 2 Tiene 3 ¿Vale? Más cositas El daño causado Por el proyectil De voladura Se ha reducido Wow De 90 a 50 Esto es una cosa Que no había visto La verdad De 90 a 50 Ojo con esto A la madre A mi madre Me mataron a Ash Totalmente De 90 a 50 Ahora El proyectil De Ash Quita muchísimo menos De lo que quitaba Antes Prácticamente Casi la mitad Bro What the fuck Me parece un cambio Muy tocho El que le han hecho Si yo pienso Que este cambio Esto No va a salir Para el juego Oficial Ojalá que no Ojalá que no Porque no me gusta Nada Sabéis Bueno Pero sigamos En este caso Docaevi Un cambio también Significante Que yo ya sabía En este caso La granada De fragmentación Subtitulada La granada Saturredoras En este caso Docaevi Pues tenía Esas granadas De humos Y también tenía Pues esas granadas Aturdidoras ¿No? Esas granadas Sí Cegadoras ¿Vale? Las cuales Eso Pues la verdad Que no se utilizaban Porque realmente Teniendo granadas De humo ¿Para qué vas a utilizar Granadas Aturdidoras? Quiero decir No sé Sabes Yo creo que te cuenta Muchísimo más Tener Yo que sé Unas granadas De humo ¿No? Me gusta bastante Este cambio Porque ahora Sí que se va A decidir Un poquito más ¿Vale? ¿Qué cojo? Chavales Granadas Fragmentación Granadas Normales O unos humos Para plantar Tal No sé qué No, yo llevo Estas Llevo Yo lo humos Tú lleva piñas Sabéis Esto me mola Que hagan este tipo De cambios Sobre estos personajes Me mola bastante No sé qué Opinais vosotros En este caso A ver Usuarios A lo que va destinado Este cambio Los primeros clasificados En el modo igual De los jugadores Profesionales ¿Vale? Buenas joven ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad es que Este cambio Me gusta bastante No No te lo voy a negar No te lo voy a negar Perdón Eh Twitch Twitch Atento con Twitch Atento con Twitch Que Bueno Ojo con esto La granada Está tornando A la granada Demolición Le han quitado La granada Flash A Twitch Chavales Eh Ojo con esto Bueno Un cambio bastante Bastante flojo Me pensaba A ver Sinceramente Soy sincero Me pensaba Que le habían hecho Un cambio Bastante Bastante Más Tocho Pero en cuanto Lo he leído Digo Nah No No lo han hecho Mucho La verdad Eh Ok Perfecto Pues Twitch La verdad Que no le han hecho Mucho cambio Primero clasificados En el modo igualado Y profesionales Vale Un cambio decente Si la verdad Que no se si te refieres Al de Docaevi O al de Twitch Pero el de Docaevi Me gusta La verdad Doca para mi Ahora va a estar Un poco mejor A mi me gusta A mi me gusta Esa decisión Que vale Vale vamos a hacerle Vamos a hacerle A la piña Que ahora Sea un poquito Más complicado En decidir Que coger Chavales Que me cojo Piñas Porque tu llevas Smoke y ya podemos Plantar O chavales Que me cojo Smoke para plantar Y tu me llevas Piñas para Sacarme ese pavo De ahí Sabes Eso me mola La verdad Valkiria Vamos a ver El cambio Que le han hecho A Valkiria Yo la verdad Que no No lo sabía Las granadas De impacto Sustituyó Buen cambio Chavales Buen cambio Que se ha llevado Valkiria Me gusta Me gusta De cambio Granadas De impacto Sustituyen Al escudo Desplegable En este caso Vamos a tener A Valkiria Tanto Con C4 Y con granadas De impacto Hostia Bonito Bonito Esto Buah Me gusta Me gusta Este cambio También Este cambio Me mola mucho Este cambio Me mola bastante Por eso mismo Sabéis Tipo Ahora Nos van a hacer Decidir Muchillo más En que escoger O que utilizar Chavales Me llevas tu C4 Con el Manolito Vale Te lo coges tu Yo me cojo Granadas de impacto Para abrir Notaciones Perfecto Total No se que Me mola Estas cosas Sabes Me mola Estas cosas Pablo Ya juega Por Dios No porque No busca Partida Están XD La verdad Que es Wamai En este caso Wamai Que le han tocado A Wamai Vale Que le han tocado A Wamai Las granadas de impacto Sustituyen Al escudo desplegable Ojo con esto Ojo con esto Se ha eliminado La explosión Del sistema De magneto Cuando el dispositivo Se autodestruye El nuevo De sistema De magneto Se ha reducido De 5 a 4 Realmente No se lo que significa Esto Se ha eliminado La explosión Del sistema De magneto Cuando el dispositivo Se autodestruye No se que significa Esto La verdad El número De sistemas De magneto No se Tipo No se que significa Esto Ah bueno Esto si Lógicamente Ahora en vez De tener 5 Poder poner Por así Por así decirlo 5 Wamai Vas a poner 4 Vale Eso Está bastante guapo Bien La verdad Que un cambio Bastante Bastante Pequeño Cero Las cargas Demoleduras Pesadas Sustituyen A las granas De fragmentación Vale Las piñas La granas Demoledoras La granas Demoledoras Que Que es esto Las cargas Demoledoras Vale Esto es La plancha Metálica Esa Que era Para las trampillas Pero un poco XD Ah y bueno Y hasta aquí Ya hemos visto Todos los cambios Bueno la verdad Es que a ver Lo más Significante Por así decirlo La verdad Es que para mi Ha sido Lo de Valkiria Lo de Dukaibe Lo de Ash Lo de Echo Jagger Ivana Y poquito Más Realmente Chaval Fíjate Me pensaba Que iban a haber Más cambios La verdad A ver No se Tipo Yo sé Que por ejemplo A Tachanka Pues le han puesto A ver Más información Me voy a saber De aquí Yo sé Que a Tachanka Por ejemplo Eh A Tachanka Le han cedido Un poco La verdad Si esto es lo mismo No Yo sé Que a Tachanka Por ejemplo Ahora Tachanka Pues no tiene Ha perdido No Esa Esa Pues bueno Esa Que se pueda Levantar Que se pueda levantar Cuando se queda Injury Y demás Creo que son Solo esto No chavales No hay otras notas Del parche Ni nada más ¿Verdad? Bueno pues eso La verdad Aquí tenemos Las notas del parche Cambios Que han hecho A personajes Falta más Cambio Por hacer Yo ya os digo Que por ejemplo A Tachanka Le han cambiado Pues que ya No se pueda levantar Como Sofía Cuando Eh Lo dejan Injury Y bueno Eso la verdad Eh Así que Así que Bastante Pocos cambios Veo yo aquí La verdad Que en la anterior Season Había muchísimo más Eh Pero bueno Bastante Bastante Dejadme En los comentarios Que pensáis Que opináis Cuáles son Para vosotros Los cambios Que más se van a notar Y demás Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Eh Bueno Estamos a tope Con el canal Ya sabéis que vamos a subir Al día 3 o 4 Vídeos diarios Sobre Neon Dawn Así que ya sabéis Con la campanita activada Para que os llegue La notificación Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Os amo Adiós Vamos